Pac-Man World 3 Yo ya traje anteriormente la segunda entrega, quería traer también la tercera porque también es un gran plataformas en tres dimensiones y yo personalmente os recomiendo que os echéis una partidilla. Nosotros nos vamos a echar una partidilla a media horilla o 40 minutos para que veáis como empieza el juego y un poco para que os hagáis una idea de como funciona el juego en general. Más cosas que contaros de este Pac-Man World 3, pues que esta versión, yo estoy jugando la versión de Play 2, pero lo tenéis también disponible en PSP y lo podéis jugar de forma portátil. Bueno, yo he traído simplemente la versión de Play 2, pero ya digo, la versión de PSP, si no es igual es prácticamente igual, pierde muy poco en comparación con esta versión. Venga, vamos a empezar, nos dice que si deseamos cargar una partida guardada, no, vamos a empezar, a ver, opciones, a ver, opciones de sonido, volumen de música, voy a subir un poquito la música, efectos, voces, subtítulos, sí, estéreo, tal. Vale, vale, perfecto, opciones de pantalla, pantalla ancha, a ver, nada, y la posición yo creo que más o menos está centrada, así que atrás, vale, bueno, pues ya está, en opciones de control, imagino que vendrán los controles, vale, sí, mira, la vibración, le voy a poner el no. Vamos a guardar, que nos creen nuestro archivo de guardado y empezamos. ¡Junior! 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 You didn't happen to see the... Oh, thanks, Snooki. Happen to see any sign of the birthday boy? Did someone say cake? Mmm, cherry meringue sugar stuffed power pellet a la orange. You shouldn't have. Well, you only turned 25 once. It just sounds so old. Ah, sweetie, you're only as 25 as you feel. Thanks, honey. You and Junior are the best presents I ever had. And you're right. I look fantastic. Is something wrong? Honey, my Pac-sense is tingly. Pac, get down from there. You're not 24 anymore, you know. But I'm not doing anything. Oh, work with me, you spark-showering excuse for microcircuitry. Okay, honey, it was funny once. Don't panic. Everything's under control. I don't think it'll hap... Oh, well, at least this birthday's still better than my 20th. No! Happy birthday, dear. Wow! Have a six return! Thank you! Bye! Bye! ¡Gracias! ¿Es que tú? ¿Eres tú, por alguna vez, el idiota de la que hablamos? ¡I had pinpoint control of the porter until you squirmed! ¡I would torch you again, but I can't lock on! ¡Where are you? ¡I'm in some sort of landfill pit! ¡There's green goo, some trash-looking junk, and... ¡It smells really bad in here! ¡Really! ¡Oh, you're down there! ¡Ew! ¡Rether you than me! ¡Make your way upwards! ¡I'll try to think of some way to help! ¿What about the monsters? There's usually monsters at times like this. Bueno, pues ya tenemos el control de Pac-Man. ¿Vale? Con el analógico izquierdo le movemos. Con X saltamos. Podemos hacer, pulsando varias veces, el salto. Pues esta especie de rebote. Ya veis que Pac-Man es una especie de pelota. Y bueno, aquí nos van a enseñar, es un pequeño tutorial... Para ir cogiendo... Bueno... Un poco... Como va el tema de los controles. Con círculo pegamos puñetazos, ahí lo veis. Venga. Una de cinco. Vamos cogiendo los puntos también. Venga, vamos a repartirle a estos. Vale. Uno fuera. Me voy a quitar este de aquí también. Perfecto. Bueno, ahí son una especie de árboles. Pulsar X para rebotear. Un árbol es más bien unas hojas. Miren yo más bien, hojas de un árbol. Esto es un pequeño tutorial para que nos hagamos un poco con el tema de los controles. Con cuadrado pulsado, hacemos un ataque rodado. Perfecto. Bueno, ya viene el monstruo. Vamos a repartirle mandanga. Fuera. Perfecto. A los monstruos los podemos atacar de varias maneras. Podemos simplemente darle puñetazos. O podemos... Ahí. Pisarlos. Venga. Perfecto, venga. A ver si nos podemos también lanzar contra ellos en un ataque rodado. Acercaos un poquito más. Perfecto. Dos caos de un impacto. Venga, a este le vamos a... Eso. A achacar. Muy bien. Despejado, ¿no? Vamos a coger los pack puntos, que son estas bolitas de color amarillo. Mira, ahí hay un par de monstruos más, pero estoy viendo cositas por aquí. Vamos a hacer un ataque rodado. Nos situamos. Nos lanzamos. Saltamos. Perfecto. Venga, cogemos la fruta. Hay distintos tipos de fruta en cada nivel. En este primer nivel... No sé si era con Select. No, con esta. Creo que por aquí nos decía... Había algún sitio donde nos decía las frutas que llevamos. Una tecla. A ver. Bueno, nos lo dirá un poquito más adelante. Vale. La cámara la controlamos con el segundo analógico. Estupendo. Vale. Cuidado, sin caernos, eh. Vale. Vamos por aquí. Allí he visto que hay... Cosas para coger. A ver. Vale. El movimiento de la cámara le tengo invertido. Y no me gusta ni un pelo eso. Pero bueno, como no va a ser un vídeo demasiado largo, aguantamos. Ahí va. Cuidado, que hemos calculado mal. Vale. Vale. ¿Eso era una manzana? ¿Un tomate? No sé muy bien qué es. Bueno. El poquito de vida que nos han quitado lo recuperamos. Mira, una fresa. Genial. Venga. A comer papuntos de estos. Ah, mira. Con R3. Mira. Ahí tenemos. Lo primero son sandías. Dos de cinco. A ver, espera. No te vayas. Una naranja de cinco. Una fresa de cinco. Una cereza de cinco. Y lo segundo yo creo que será una manzana. Una manzana colorada. O un tomate. No sé. Creo que es una manzana pues todo fruta. Así que... Venga. Esto ya lo hemos cogido todo, ¿no? Pues venga. Continuamos por aquí, por el medio. Ya digo. Un simpático plataformas. Un 3D. Que está muy entretenido. Este juego me lo hice entero yo en PSP. Ya hace unos añitos. Bueno. No todas las plataformas tienen sus zonas un poquito más difíciles. Pero... Los primeros niveles son muy muy sencillos, ¿eh? Además viene muy bien para adaptarse al tema del control. Yo siempre recomiendo la versión portátil. ¿Vale? Pero... Si no tenéis PSP o no tenéis juego en PSP. Hacedos con la versión de PS2. Creo que también está disponible en Gamecube y en... No sé si en Xbox. Yo creo que sí. Ahí no estoy seguro. En Gamecube sí recuerdo haberlo visto. Sí me suena haberlo visto. Vale. Vale. Venga. Pasamos ahí. Mira. Tenemos otra fresa. Dice. Realiza un rebote en el interruptor para activar la maquinaria. Vale. Es una especie de... Esto parece ser una especie de guace de robots o algo así. Aunque no sé muy bien cómo nos han traído aquí. Porque acabo de empezar el juego. Todavía creo que nos ha comentado. Pero... Sí sabemos que los fantasmas están por el medio, eh. Están por el medio. Vale. Son manzanas, sí. Manzanas coloradas. Muy bien. Venga. Lo vemos. Sí. Esto parece ser una especie de guace o algo así, eh. Vale. Hace ya... Cosa de un año. O... Diría que hasta un poquito más traje... Batman World 2. Que es un juego bastante más complicado que este, eh. Mucho, mucho más difícil que este, eh. Batman World 2. A ver. Naranja que nos llevamos. A ver, cuidado. Que ahí no me he dado cuenta. La puñetera cámara en este juego a veces nos hace la pirula. Tienes que estar pendientes de eso. La podemos controlar nosotros, pero a veces... La cámara hace un extraño baile... Nos deja un poco vendidos, eh. Ojo con eso. A ver. Perfecto. Combo por dos. Muy bien. Otra sandía. A ver. Ahí hay algo para... A ver. Podemos subir la plataforma. Vale. Allí he visto que me he dejado algo. Espero poder bajar. En la misma plataforma. A ver. Vale. A ver si me deja bajar. Sí, sí me deja. Me deja subir y bajar. Vale, no hay problema. A ver. Mira lo que tenemos aquí. Una vida. Esto es una vida, eh. Cuando aparece el símbolo del Pac-Man entero. Vale. Y eso es las estatuillas. Que es otro coleccionable que tiene el juego. Aparte de las frutas. Creo recordar que las estatuillas desbloqueaban laberintos. Ahora un poquito más adelante veréis que se nos va a desbloquear un laberinto. Y bueno, pues son los típicos laberintos del Pac-Man, del Comecocoro de toda la vida. Que aquí son jugables. Con un aspecto un poco diferente. Ya lo veis. Vale, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Eso no me gusta ni un pelo, eh. ¿Me puedo agarrar ahí? A ver. Sí. Nuestro amigo también se agarra, eh. Vale. Esto está cortado. Por aquí no podemos pasar. Por allí parece ser que sí. Vamos a golpear la caja. Venga, cogemos los Pac-Puntos. Que simplemente, pues esos son puntos. Venga. Dos de cinco. Creo que daban bonificaciones por conseguir todas las frutas en todos los niveles. En algunos niveles es un auténtico desafío, eh. Conseguir todas las frutas porque, ya digo, están muy escondidas, eh. Estos niveles. Este juego empieza de forma muy sencilla. Los primeros niveles. Pero... Niveles que se complican una barbaridad, eh. Vale. No podemos cogerlo porque vamos hasta arriba de vida. Así que... Aquí no puedo pasar. Vale. Ahí tampoco puedo subir. Aquí no me puedo agarrar. Vale. Por ahí no puedo avanzar. Con lo cual... Nos vamos a mover por aquí. Vale. Ahí parece que podemos subir. Pero... Puedo continuar por aquí. A ver qué es esto de aquí. Ah, para guardar partida. De momento no lo vamos a hacer. A ver. Cuidado con... Esa especie de gas tóxico. Mejor no nos acercamos, ¿verdad? Ahí va. Perfecto. Otra sandía. Eh... A ver. ¿Cómo era para centrar? Creo que había un botón para centrar la cámara. Este es. El botón... R2 para centrar la cámara. Estupendo. Salta contra una pared y pulsa círculo varias veces para saltarla. Vale. Bien. Aquí tenemos otra estaturilla. Y otra fresa. Cuatro de cinco. La fresa, ya. A ver. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos unos pinchos. Que lo vamos a saltar. Cinco de cinco. Ya tenemos todas las fresas. A ver. Vamos a empezar por ahí. A ver. Perfecto. Bueno. Vamos lleno de vida. Entonces no nos deja coger más. Eh... Un block que... Que de momento no nos permite pasar. Me queda por mirar el otro lado. A ver. Allí hay una especie de botón que seguramente activará algo. Ya digo. Con plataformas entre dimensiones. No muy complicado. Y... Con gran variedad de escenarios, eh. A mí me gustó mucho cuando me lo juegue. O sea que yo lo recomiendo. Vale. Este botón que hemos conectado lo que hace es poner esa especie de muros deslizantes. Ah, mira. Y eso también. No lo pone en marcha. Vaya. Hay mala. Pero bueno. He cogido el otro. A ver. Esperemos que salga. Saltamos para evitar problemas. Cuidado, eh. A mí me gustan mucho los tres juegos que hay de la saga Batman World. El primero salió... Bueno. No recuerdo qué plataforma salió. Sí recuerdo que... Yo lo jugué en la versión de Playstation 1. Seguramente en PC también estaría. Y me gustó también mucho. El primer Batman World. Lo que pasa que, bueno. Si es verdad que a día de hoy... El apartado técnico ha quedado muy desfasado. Vale. Le ha pasado factura, eh. Eso es. Por aquí. Venga. Más bichos. Vení que tengo puños aquí. Perfecto. Venga. A estos con el salto. Uy. Me han dado. Uno de ellos me ha dado. Bueno. Ya digo. Los primeros niveles... No os preocupéis porque son muy sencillos. Y tenemos muchísima vida. Si no quieren, enseguida cogemos un icono de su vida. Mira. Hasta el cuarto o quinto nivel no se complica la cosa. Vale. Hemos movido el brazo del robot. Con lo cual... A ver que ha hecho el brazo del robot. Pues se ha levantado un trozo... Lo que parece ser... Un puente. Anda mira. Nos ha colocado un puente ahí. O sea que ya podríamos pasar. Estupendo. Vamos por aquí. A las 4 de 5. Solo nos queda una manzana para completar todas las frutas del nivel. Vale. Ya está arriba de mí. Si me dejo caer por aquí. A ver. Ahí va. Pensé yo que podía saltar. No, 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 no. No, 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 no. Por ahí no podemos saltar. Ahí no hay nada más. Ah, bueno. Espérate. Que no sé si había... Por ahí no me puedo dejar caer. Así que... Por donde he venido. Vamos a colocar la cámara. Es que... Ya lo digo. El problema de este juego es que la cámara hace un baile extraño. Y en un juego de plataformas 3D en el que tenemos que mirar muy bien donde saltamos. Pues esto puede ser un inconveniente bastante serio, eh. Jugar se puede jugar. No es injugable ni mucho menos. Pero si es verdad que hay veces que la cámara... No va a hacer la púa más de una vez, eh. Venga, vamos por aquí. Bueno, teníamos el puente que había puesto el robot, ¿no? El brazo del robot. Bueno, ahí abajo he visto que hay una vida. Pero tampoco me voy a molestar mucho en cogerla porque... Lo que quiero es enseñaros prácticamente todo el primer nivel. Venga, venid para acá. Vamos, acercaos. Perfecto. Y a ti te remato a puños. ¿Queda otro? Vale, a ver. Caja para huir. Vale, no puedo cogerlo porque voy a estar arriba de vida. Ya está, aquí no hay nada más, ¿no? Para arriba. Vale. Tres de cinco. Las naranjas. Un aumento de energía en tu sector, dice. La señora Pac. Qué bueno eso. Vale. Por favor, Pac-Man. ¿Ves una... Un... 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 A ver, busco una bola de energía ¿Dónde hay una bola de energía? Aquí no subirán, ¿no? Aquí lo que hay es un coleccionable de estos 5 y 5, ya lo hacemos todos, estupendo ¡Ey! ¡Cuidado! Vale, la bola de energía está ahí Eso es Van cayendo poco a poco A ver, ¿ahí puedo subir? Sí, a ver que hay aquí arriba Mira, esta es una tarjeta de colección Encuéntralas todas para completar la colección Venga Venid para acá Venid para acá condenados Que por eso os queréis escapar Ya están todos eliminados No, queda este, ¿no? Venga, aquí tengo otra píldora de energía de estas Perfecto Mira, aquí tengo más puntos Y tengo cajas también Seguro que haya alguna frutita, ¿no? No, pero algo de vida que me viene muy bien Vale, todavía quedan uno, dos Dos fantasmas de estos Venga, venid para acá Necesito una pastilla de menta, dice Jejeje, qué bueno Increíble, ¿eh? Los fantasmas pidiendo la ayuda a Pac-Man Qué bueno, tío Increíble, ¿eh? Vale Por aquí he visto una caja A ver Mira, naranjitas 4, 2, 5 Vale, por aquí No puedo pasar Tenemos que ir por aquí Vale, parece que por aquí está todo tranquilo, ¿no? Mira, ahí tenemos un laberinto Vamos a cogerlo Esto es un Galaxian Encuentra uno en cada nivel Ahí no me da tiempo a leerlo Bueno, es un laberinto, ya lo digo Aquí lo que tenemos que hacer es jugar Como si fuera el Comeco Cos clásico Ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Hay que coger todos los puntos amarillos Del nivel Antes de que los fantasmas nos atrapen a nosotros ¡Ey, va! Me lo voy a comer ya Me lo dejo a 3-10 Este va caco, tenado Eso es Cuidado que me van a hacer la púa, ¿eh? Por ahí, por ahí, por ahí Vio para acá Por aquí, por aquí Mira que he condenado Intenta hacer la púa ahí Para adentro Ahí va Deberíamos la vuelta ¡Vaya! Que venía el otro por el otro lado Que he condenado, macho Eso es Tenemos 3 vidas, ¿vale? Ya me han matado dos Así que mucho ojo Ahí va Le he dado yo a él por detrás Bueno, si completamos el laberinto Que no ha sido el caso Se nos desbloquea Y luego lo podemos jugar desde el menú principal En un apartado que hay Que se llama laberintos Voy a dar sobre esta plataforma Para activar la maquinaria Vale, cogemos la cereza 5 y 5 Espérate, antes de rodar eso Vamos a abrir Que aquí hay cajas Y una vidita Muy bien Parece que hemos activado algo Sí Parece que hemos activado algo Bueno, ahora echamos un vistazo Vale, todas las granjas Como voy con el tema de las frutas Que me falta una manzana Y ya está A ver si hay suerte Y está por aquí Sí, correcto Toda la fruta ha cogido Muy bien Coleccionados nos hemos cogido todos Lástima el laberinto Venga, ya tenemos energía en el elevador Subamos, pues Bueno, pues Hasta aquí el primer nivel del juego Vamos a poner iniciales cualquiera No, cancelar guardado Sí Bueno, pues ya habéis visto Más o menos como es el juego ¿No? Hemos completado el primer nivel Y ahora salimos al exterior Veremos distintas zonas durante el juego Pero bueno Yo no me quiero enredar Tampoco demasiado con el vídeo Este es un primer contacto Simplemente enseñaros un poquito El juego como es Y poco más Así que Me parece un buen punto aquí Donde dejar el vídeo de hoy Como siempre digo Gracias por pasaros amigos Gracias por echarnos un vistazo A este primer contacto de Pac-Man World Juego que yo os recomiendo Un simpático plataforma Para, bueno Para variar de vez en cuando Y jugar algo diferente Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Os mando un saludo Cuidado mucho